Vamos con el partido entre Pachuca y Dorados, un pinchazo ahí por parte de los Tuzos porque ganaban tranquilamente 2 a 0 y se dejaron empatar por este Dorados que parece que levantan, no sé si le va a alcanzar. Muy bien, porque apenas habían logrado su primera victoria del torneo después de perder las primeras 7 fechas, ganan la fecha pasada y ahora el Pachuca, que iba muy bien como decís, habían logrado el 2 a 0 muy buenos goles por cierto y después Dorados empieza el Chucky Lozano que es increíble este niño y después viene la remontada increíble de Dorados otro golazo sin duda. Sí, de Zúñiga y después llegaría este cabezazo por parte de Jonathan Lacerda cabecea y nivela la pizarra ante la mala salida del Conejo Pérez que había tenido un buen partido pero aquí se perdió totalmente. Escuchamos testimonios. Muchas gracias con Irving Lozano, Irving un empate hoy parecía que no, o no, más bien no le salieron las cosas. Pues sí, yo creo que tuvimos para meter, nos las metimos pero bueno ellos pues así juegan, entonces hay que aprender de eso y bueno hay que seguir adelante. ¿Con qué sabor de boca te vas? Pues amarguito porque teníamos el triunfo pero bueno lo dejamos ir pero bueno hay que seguir mejorando y hay que seguir trabajando. Gracias. 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 Gracias.